Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Hoy os traigo cómo recuperar vuestros datos a través de un cable. Este vídeo lo patrocina CableCreation. Me ha enviado este producto y la verdad es que tienen muchísimas soluciones para todos nosotros. En este caso vamos a sacar los datos de un disco duro. En anteriores vídeos os dejaré aquí en la descripción. Este, por ejemplo, que fue cómo recuperar un disco duro y vamos a coger ahora mismo este disco duro y lo vamos a conectar a este cable que me han enviado. Esta empresa tiene multitud de soluciones, entonces si tenemos un disco duro, por ejemplo, de un ordenador que lo tenemos roto, podemos coger este cable y vais a ver qué sencillo y qué práctico es conectar un disco duro aquí con estas entradas que tiene. USB por un lado y SATA por el otro. Entonces vamos a sacar aquí el disco duro este. Está un poco duro, vamos a ver si sale, ya lo tenemos. Y ahora mismo tiramos un poco para abajo, a ver si quiere salir porque a veces se resisten. Vale, vais a ver que tiene las mismas conexiones, pero nos vamos a evitar todo este embrollo de caja y de historias. Simplemente es conectar y a funcionar. La corriente la va a coger del USB, como sería en su caso la carcasa y nada más. Es enchufar el ordenador, recuperamos los datos y ya hacemos con el disco duro lo que queramos. Nos puede servir también para un ordenador que tengamos viejo, coger ese disco duro y ayudar a aprovecharlo. O bien simplemente para guardar datos. Vais a ver como ahora lo vamos a conectar al PC y simplemente se van a encender unas luces azules. Aquí lo tenéis, ya vemos que está funcionando y nada más. Esto nos viene muy bien si queremos estar conectando y conectando discos. Pasamos datos al ordenador y del ordenador al disco duro. Así que dale a like si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos próximamente. Adiós.